Andrés Espinosa, fundador del Movimiento San Salvador, Una Nueva Ciudad es Posible, está con nosotros esta mañana y le doy la más corda de las bienvenidas. Andrés. Caballero, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por abrirme nuevamente estos espacios. Estamos muy contentos por nuestra selecta de playa, un poco triste por lo del fútbol, tanto allá en la Copa de Oro como aquí en la semifinal, fue ayer. Sí, contra Costa Rica. Sin embargo, muy alegre porque pareciera que hay una buena base en ambos conjuntos, que de un trabajo, entendiendo ese trabajo como mediano y largo plazo, tal vez pronto veremos mejores resultados. Bueno, el presidente Bukele llega a ser presidente en las condiciones que llega a ser presidente porque el pueblo salvadoreño es sabio y se hartó de todo esto. Fíjate por qué el FMLN casi ha desaparecido, pero ARENA, aunque ha bajado muchísimo, sigue vivo. Sí. Porque ya sabíamos lo que era ARENA, pero no sabíamos lo que era el Frente. Y ciframos nuestras esperanzas en ellos. Mira, si es tan fácil de hacer las cosas bien, hombre. Pero si vos, fíjate que si vos te detenés a reflexionar, vos decís el pueblo salvadoreño. O sea, un hombre de izquierda diciendo que el pueblo salvadoreño es sabio. Exacto. Pregúntale a los que están ahorita el FMLN que son dundos, malagradecidos, idiotas, torpes, tontos, de todos los calificativos, peyorativos que querrás para poder desestimar que hayan cambiado de decisión política. Yo sostengo firmemente que quien votó por nuevas ideas para el presidente y para la asamblea, más que votar por ellos, estaba pegándole una cachetada a esa gente que ha traicionado el sufrimiento de nuestra gente. Y digo que es sabio también para los de ahora. Claro. ¿Ves? Es que eso aplica para hoy también. También aplica para ahora. Claro, claro. Totalmente de ahora. Si el presidente no cumple, esa misma sabiduría lo va a quitar de donde está. Sí, es que mira, el presidente llamó a los acuerdos de paz una farsa. Ahí diferimos en el concepto, pero probablemente nos referiremos a cosas de fondo similares. Pero diferimos en el concepto. No es, los acuerdos de paz no fue una farsa. La farsa, desde mi perspectiva, fue un acta de claudicación. ¿Por qué fue un acta de claudicación? Por lo que acabas de decir. Los problemas centrales, fundamentales de nuestra sociedad que originaron la guerra, no se reflejan en el documento que se firmó. ¿Cuál es el principal problema que nos llevó a eso? La miseria, el ser paupérrimos. Pero en los acuerdos de paz no se toca la estructura económica. ¿Y se le quería quitar al rico para dar al pobre? No. Lo que se quiere es defender un principio básico. Marxista, por cierto, y a cada quien según su esfuerzo. Rubén Zamora vendió las elecciones y Joaquín Villalobos se vendió al gobierno de Armando Calderón Sol para poder comenzar a instaurar todo aquello que implicaría castigar al pueblo salvadoreño. Subir el IVA, la dolarización y todo lo que ya sabemos se hizo en este país y que empujó la derecha y los sectores pudientes por medio del partido Arena buscando hacer alianzas perversas o pactos criminales con la izquierda. ¿Es lo que dicen? Es que mira, el FMLN no se vendió en las elecciones, se vendió en los acuerdos de paso. Ah, desde antes. Sí, allí tomaron las grandes decisiones y los puntos que iban a tratar. ¿Y cuál fue el máximo logro de los acuerdos de paz? Dos logros hubo en realidad. Número uno, es verdad, se abrió a la libertad de expresión. Antes decías que estaban caros los figores y te mataban. Pues podías decir eso, podías insultar al presidente, podías hacer lo que te dé la gana y no te pasaba nada. Ese es el principal logro. Y segundo, que la gente que ya estaba harta de estar en la montaña se convirtió en funcionarios públicos, en funcionarios políticos y ellos son los únicos que salieron ganando de los acuerdos de paz. Desde que se firman los acuerdos de paz, por lo menos los 10 años siguientes, El Salvador creció al 7%. Hubo un año, si no me equivoco, es que creció al 9%. Pero ahí... El año, el quinquenio de Alfredo Cristiani llegamos al 9%. Pero ahí, ¿qué es lo que también creció? La miseria, la desigualdad. Y empezaron a crecer las malas. Ese crecimiento, ¿para dónde se fue? Porque el tema era que aquí decían, vamos a aprovechar la teoría del rebalse. Pero abajo ponían un plato para que se quedara ahí lo que rebalzaba. Pues sí, nunca rebalzaba. Bueno, vos sabes, y yo cada vez que puedo recuerdo o manifiesto eso, yo acabo de estar en Vietnam, un país comunista, donde el pobre más pobre, todos los pobres que yo vi, vive mejor que la gente de la Sacamil. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Ellos han puesto en el centro de su razón de ser al ser humano. Por cierto, nuestra Constitución dice lo mismo. En el artículo 1. Y nunca se ha cumplido, ni siquiera se ha hecho el intento. Y si te fijas, es cierto, se habla mucho del tema de las pensiones y que esta reforma se pudo haber mejorado, digámoslo así. O sacar un mejor producto. Un mejor producto. ¿Cuál es el verdadero problema de las pensiones en el país? Que cada vez hay más gente que se pensiona y menos gente que se integra al sistema porque no hay generación de empleo. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto. Y si no hay generación de empleo, ¿qué va a hacer el salvadoreño? ¿En qué piensa el salvadoreño? Lo primero que piensa es irse, ¿verdad? Es ir para el norte. Y la gente se sigue yendo por tan atadas, ¿eh? No es uno o dos. El otro día, creo que lo comentamos aquí, un señor gerente de una empresa de línea aérea europea salía diciendo, se firmó un convenio muy bueno para el país, creo yo. Pero, y yo felicito que sus aviones vayan llenos para Europa. ¿Pero van llenos de quién? Muy probablemente, no lo puedo probar, pero sospecho de gente que aspira a no regresar. Y eso es grave, eso es grave. Por eso, cuando me preguntan que si los vendedores de la calle tienen derecho a tomarse la cera para vender sus cosas, sí tienen derecho. Porque nosotros como sociedad le hemos dado ese derecho. Al darle la espalda al sector productivo, al darle la espalda a la gente pobre, le damos el derecho que salga a la calle y que se rebusque. El problema que también se genera es el delito. Al no haber alternativa. Entonces el crimen organizado encuentra un territorio fértil. ¿Por qué? Por la desigualdad más que por la pobreza. Eso es serio, hombre. Eso hay que cambiarlo. Y es allí donde yo entiendo los números hasta la estratosfera de apoyo al señor presidente. Yo lo entiendo. Eso se llama esperanza. Pero hay que cumplirle a la esperanza. El FMLN está compuesto por dos tipos de miembros. El primero es la gente decente. Hay mucha gente decente en el frente. Sí. Trabajadora. Honrada. Sin saber qué es exactamente, pero se cree de izquierda. Aunque no tiene muy claro qué es ser de izquierda. Esa gente vale la pena. Es el primer miembro que tiene. Pero el segundo son areneros vestidos de rojo. De hecho, en los años 70, nosotros los de la CFPL le decíamos a los del Partido Comunista los rabanitos. Porque eran rojos por fuera y blancos por dentro. Porque de comunista solo tenían el nombre. Y la historia ha demostrado que eso es cierto. Y sigue siendo cierto. Ahora, olvídate ya de las ideologías. Olvídate ya del odio. Olvidémonos del odio por Dios. Empecemos a construir. A vos te lo he dicho. Cuando yo he tenido oportunidad de hablar con la gente que se denomina de oposición actualmente, yo siempre digo, más que un movimiento de oposición, necesitamos un movimiento de proposición. Construyamos una visión de país. Don Nayib nos está planteando una visión de país. Podremos estar de acuerdo o podemos estar en contra. Pero si no estamos de acuerdo con lo que él está haciendo, nuestra obligación es proponer. Sí, pero no nos van a hacer ni caso. Bueno, yo con mi movimiento. Tengo 15 años de estar con mi movimiento y nadie me hace caso. Sin embargo, sigo tocando las puertas y sigo diciendo las cosas en las que creo que van a resolver los problemas de la ciudad de San Salvador aunque no hemos tocado el tema de la ciudad de San Salvador. Inclusive lo acaba de decir el padre este, José María Togeira, que dejen de pelearse con el presidente por la presidencia y vayan a buscar a la gente y vayan a resolverle, o vayan a decirle a la gente cómo le resolverían ellos. ¿De qué frase más poderosa? Y yo creo en eso. Dejen de pelearse con el presidente y construyamos una visión distinta desde la gente. Pero mira, yo lamento terriblemente. Es un tema de marketing, no de preferencias. Si tenés una marca muy poderosa, de una bebida, y quieres competir con ella, pues lanzá otra marca que compita con ella. Pero si mandás 10 marcas, entonces vas a dividir tu mercado en 10 porciones. Yo creo que el reto, y todavía tienen espacio, y aquí a las elecciones, hay ciertas rendijas legales en que estos señores deberían de preocuparse por construir una sola candidatura. Creo que el país necesita una oposición más allá de lo visceral. Mira. Pensante. Que proponga cosas. Que genere contrapensos. Yo creo que es un tema cultural. Las Naciones Unidas hace ya varios años gobernaba el FMLN, puso en El Salvador a un hombre brillante, Benito Andión. Y venía con una misión, resolver los problemas de los primeros acuerdos de paz para construir una nueva generación de acuerdos de paz, donde se tocaran temas como la economía. Pero para eso era importante que todos los sectores se pusieran de acuerdo. Don Benito Andión salió corriendo y arrancándose los tres pelos que todavía le quedan. Indignado, ofendido, decepcionado. Y él dijo, en su última declaración, ¿cómo construir consensos en un país donde todo el mundo dice estoy dispuesto a negociar siempre y cuando el otro haga lo que a mí me dé la gana? ¡Por Dios! Yo, con Héctor Silva, el abuelo que fue alcalde y siempre le dijeron el presidente que nunca fue de la izquierda y el presidente que nunca fue de la derecha, ¿quién era? ¡Murra y Mesa! Los dos ya murieron. ¡Hombre! Y ellos tenían, yo sí estoy convencido que el señor Murra y Mesa quería lo mejor para el país. Así como Héctor Silva, el abuelo. ¿Verdad? Mira, yo aprendí con él, con Héctor, que gobernar es el arte de conciliar intereses. Porque mi derecho termina donde empieza el de usted. y eso tenemos que entenderlo. Si yo impongo mis intereses, habrá conflicto. Hoy, mañana, pasado, pero hablar habrá conflicto. Gracias. Caballero, un gustazo. Andrés, gusto de solidaridad. Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.